¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto de All Star en el canal. Esta vez les traigo el showcase de esta unidad del huevito del 10%, que ya por fin se abrió el peor huevito de todos, güey. No, Mabro, te juro que cuando estuve el evento de Pascua conseguí como unos 50 huevitos de estos. Era el más fácil de conseguir. Yo esperaba que fuera otra tropa, si se dan cuenta, aquí tiene un encantamiento por lo que se ve. Es el de agua o... bueno, pero está como en blanco, ¿no? Es el mismo encantamiento que tienen, en este caso, todas estas unidades que tienen este símbolo. Pero pues nada que ver, ya que esta unidad pues no tiene encantamiento. Eso sí, la tropa se llama Water Magi, inspirado en Lluvia, personaje de Fairy Tail. La tropa es totalmente terrestre, tiene una categoría de Love Rhythm, que se bufea a sí mismo en un 10%. No tengo ni idea de qué onda con esta unidad, bro. O sea, no es como que se haya hablado mucho del anime de Fairy Tail. Sí hay una que otras tropas dentro del juego, pero pues tampoco están como que destacando bastante. Tiene otras categorías de este lado, con las que los puedes bufear tal vez un poquito más. Con algún 6 estrellas, me imagino. Pero pues en este caso la unidad se ve muy sencillita. Tiene su gorrito y tiene como una florecita en el gorro. Y pues la carita está chida. O sea, yo creo que en este caso, pues las unidades de la Silas están haciendo mucho más bonitas de lo que antes eran. Pero para ser un personaje, pues del huevito del 10%, tampoco se esperaba mucho. Así que vamos a la zona de entrenamiento. Vamos a ver sus ataques, sus efectos y lo que pueden hacer por nosotros en el mapa. Y pues bueno, banda, ya estando aquí en la zona de entrenamiento, nos damos cuenta de que la unidad es totalmente starter. Solo 500 de dinero colocarla en el mapa. A nivel 135, tiene un daño de 8830, rango de 60 y ataca cada 8 segundos. Tiene una pose especial y tiene como un tatuaje aquí en la pierna. Es como un tatuaje o algo así, ¿no? Además que tiene como roto su vestidito o, bueno, este traje que trae. Y se le sale como su piernita y un cacho de la nalga. Tiene un AOE en cono que le ayuda a atacar a muchos enemigos. Lo cual está bastante bien y su rango no está mal. Realmente para empezar con la unidad, está muy bien. En este caso, como está bufeando así mismo en un 10%, pues le aumentamos un poquito más el daño. Vamos a ver ese primer ataque. Y pues bueno, en cuanto las unidades llegan a su rango, les avienta como una especie de escarcha de hielo. Me imagino algo así o no sé si lo está atacando como con agua. Se ve como un vapor o como una especie de niebla blanca con azul. El ataque está bonito, pero pues tampoco es la gran cosa. Primera mejora es de 5000, dejándolo con daño de 32300. 3300, tiene buen daño, rango de 60 y atacando cada 8 segundos. No es tan rápida, pero pues igual no está tampoco tan lenta como Shikadai, ¿no? Pero bueno, hasta ahorita solo lo hemos mejorado una vez. La siguiente mejora es de 6000, dejándolo con daño de 67700. Mismo rango y mismo spa. En la siguiente mejora de 7000 se supone que ya cambia su ataque. Ok, en esta mejora se hizo full AOE. La unidad tiene un daño de 138000. Mismo rango de 60 y atacando cada 8 segundos. En este caso crea como un espiral con su magia o no sé qué tipo de ataque tenga esta ruca. Pero está haciendo como un espiral como con agua, ¿no? Yo me imagino. Creo que no es hielo, me imagino que es agua porque si fuera hielo tendría ese efecto como de freeze. Ahorita no está congelando las unidades ni tampoco tiene ninguna especie de daño elemental. Pero pues lo bueno es que en este caso sí está atacando en todo lo que es su rango. Y pues es totalmente full AOE. La siguiente mejora es de 8000, dejándola con un daño de 173000. Mismo rango de 60 y atacando cada 8 segundos. Y tiene una última mejora de 9000. Y con esta mejora ya maxiada dejamos a la Water Maggi. Esta unidad del huevito de pascua del 10% con un daño total de 244000. Rango de 60 y atacando cada 8 segunditos. Full AOE, la verdad está muy bien. Tiene poco rango, pero pues ya hay dos orbes de rango que le puedes colocar perfectamente para aumentarle poquito más ese rango de 60. Y mejorar en este caso un poco la unidad. Y yo creo que su daño está perfecto para una unidad del 10%. Yo esperaba muchísimo menos, bro. Yo esperaba que no hiciera ni siquiera 100000 de daño. Pero pues unos 244000, casi 250. Eso sí, con buff de categoría del 10%. Está muy bien. Tú todavía la podrías buffear a un 15. Creo que a un 20 no, porque actualmente no vi 7 estrellas que tuviera alguna de sus categorías. Pero por lo menos con un 15% sí la podrías buffear sin ningún problema. El ataque sigue siendo el mismo. Ya incluso mejorada. Solamente tiene dos ataques. El primero que le lanzaba como una especie de chorro de agua, todo recto. Pero en este caso ya está siendo como en todo su AOE, un espiral con su ataque. Vamos a buffearlo con un Urahara para ver qué tanto daño puede llegar a hacer. Ok, dejamos a la Water Maggi ya con un buff del 250% a nivel 175 con un daño total de 855000. En rango de 72 y atacando cada 8 segundos está súper bien. Rango de 72 solamente con el buff en el que le estamos dando un poquito de rango. Pero además tú le podrías poner un orbe de rango y hoy creo que sí llegaría como a unos 80, tal vez 85 de rango sin problema. Y su daño está chido, digo, casi pegándole al milloncito, solo con un 10 de buff de categoría. La unidad está buena, bro. Para ser una unidad del huevo del 10%, yo creo que es totalmente meta para Mundo 1. No creo que sea muy buena para Raids, ya que actualmente no tiene ningún encantamiento. Si la tropa llega a tener encantamiento de agua o algún tipo de encantamiento que le beneficie, pues sí la podríamos utilizar para Raids, incluso para Mundo 2. Y pues bueno, banda, esta fue la Water Maggi, esta nueva unidad de Fairy Tail que agregaron en el juego. En este huevito de Water del 10%, pues yo creo que está bien. O sea, no podía, es que la verdad no podía pedir más, güey. Era el más fácil de conseguir, solamente tenías que jugar 3 partidas en el evento de Pascua, pues. Y tenías este huevito ya asegurado. Y pues en este caso la tropa, pues yo creo que está decente. Esperaba muchísimo menos realmente. Pero bueno, me hubiera gustado que agregaran una tropa un poquito más popular, ya que yo en lo personal nunca he visto Fairy Tail. Son de los animes que tengo en la lista para ver. Siento que debe ser un muy buen anime, ya que está dentro del juego. Pero aún así, pues no es algo que estuviera como que esperando a que lo añadieran al estar. Pero bueno, banda, déjenme en los comentarios si ustedes tienen este huevito del 10%, si lo andan tradeando o consiguieron la unidad. O lograron jugar el evento de Pascua y en este caso lo evolucionaron. Si están usando esta unidad, yo creo que está muy bien para los que van empezando dentro del juego. Ya que la mayoría de los que jugamos este evento pudimos conseguirlo. Muchísimas gracias por ver el videíto, banda. No se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video. ¡Tomen agüita! ¡Adiós! ¡Suscríbete!